Entra con total impunidad, hace un minuto antes pasó un móvil de la policía local, se puso ahí, dejó la moto, que no me acuerdo bien, en una onda azul si no me equivoco, entró y bueno, me puso, tenía un revólver, pasó las manos a través del mostrador, me mostró el revólver y bueno, me dijo que le diera todo lo que tenía en caja, le di todo lo que tenía en caja, me pidió un celular, le di el celular y bueno, cuando salía me amenazó, me dijo bueno, te voy a matar, viste, como se subió a su moto y bueno, se fue como quien dice, como en el patio de su casa, es la segunda vez que roban acá, no sé si sabían, hace poco fue unas compañeras, así que un poco de miedo, porque tenemos esa desprotección y uno lo único que pide es poder estar un poco en paz, porque uno viene a trabajar y a eso, de poder trabajar tranquilos, pero es la segunda vez que pasa y es la tercera vez en una heladería grido del mismo tipo, porque tiene la misma ropa, es el mismo hombre, o sea, nuestros jefes colaboran constantemente con la policía para pasarle videos, fotos, imágenes, pero estamos en la misma situación siempre. ¿Punto duro el hecho, más o menos? Es, fueron un minuto como mucho, sabés que, bueno, ya estás acostumbrado obviamente, así que lo hice lo más rápido que pude, porque bueno, viste, estás en un momento en que sentís mucho miedo, ¿no? Bueno, muchos clientes, siempre concurrido, pero bueno, también ese es otro riesgo, ¿no? Que haya gente... No, a ver, es como raro, porque justamente acá él no tiene una hora, la anterior fue tipo 11, si no me equivoco, en la otra grido, allá del Banda Norte, si no me equivoco, fue tipo 6 y media, y ahora fue tipo 9. Por lo que yo entiendo, él espera que haya poca gente, porque son las horas menos concurridas, es cuando hacemos cambio de caja normalmente, entonces eso es como medio raro para nosotros, pero sí, había muy poca gente y más en invierno casi no hay movimiento, ¿no? Pero siempre se va a ver un portero que hay, pero justo aprovechó que no había nadie. ¿Y lo tienen identificado? Sí, las cámaras ya dos veces seguidas en Banda Norte lo tienen identificado, así que por ese lado todavía no sabemos qué esperan, porque hasta la moto estaba identificada anoche, la policía llegó rápido, llegó a los dos minutos, como te dije, había una policía local que pasó un minuto antes, o sea que la moto, si la querés buscar, sigue siendo el mismo hombre con la campera inflable Nike negra, el mismo pantalón gris, lo único que cambió esta vez fue la bufanda, ¿sabes qué? Vienen uniformados a robar. Vienen uniformados a robar. Bueno, y de hecho allí lo relataba este chico, hace 10 días les robaba de la misma manera, ¿no? Llegaba a la moto, simulaba ser un cliente, lo único que había cambiado en esa oportunidad es que quienes estaban atendiendo en ese momento eran dos chicas a quienes, bueno, de esta manera las abordo también, ¿no? Una estaba limpiando allí el piso porque faltaban muy pocos minutos, eran las 23.16, faltaban muy pocos minutos para el cierre del comercio y allí directamente les dicen, denme todo, como siempre, ¿no? Esgrime el arma y de esta manera les termina robando la recaudación. Misma modalidad, misma vestimenta, mismo uniforme, misma forma de robar, misma motocicleta, misma impunidad.